Los ojos de la ciudad nos traen esta semana impactantes imágenes de las calles de San Juan de Miraflores para tu secuencia, en La Mira. Sin mediar palabra alguna, el sujeto de camiseta blanca arroja al suelo a otro tipo de polo negro. Le da un par de patadas y pretendía seguir golpeándolo, pero un joven interviene y lo aleja. La mujer se pone en medio de ellos y el secuaz también se entromete, pero encarando solo al rival y luego con su peleador, lo que causa otro breve choque. Pero uno se retira y el otro es retenido por el secuaz. En ese momento el serenazgo llega y el peleador que se había retirado regresa al ataque para enfrentar a su rival. Ambos se dan y reciben. Un sereno interviene para separarlos. Otro agente llega de apoyo y la cosa parece calmarse. Pero los ánimos continúan caldeados y todo es puro palabreo. Hasta que nuevamente los peleadores casi se van a las manos. Los dos serenos intervienen y el secuaz del causante de la pelea empuja al rival sacándolo de la zona. En ese momento un tercer sereno llega al lugar. El secuaz la quiere pegar de indignado y habla con los serenos. Su peleador se acerca, pero luego se retira. Finalmente los serenos toman el control de la zona, dejando en claro que en la calle prima el principio de autoridad. Observe con detenimiento la imagen y podrá notar que hay una persona atendida en la pista. La mototaxi avanza muy despacio por la auxiliar. Obvio que se ha percatado del sujeto en la pista. Avanza unos metros y se estaciona. Abre las puertas y de los tres ocupantes dos bajan, pero solo uno se acerca a la persona que está sobre la vía. Con total frescura le revisa todos los bolsillos. Se toma su tiempo hasta que aparece otra mototaxi en dirección contraria, con dos sujetos. De esta unidad desciende uno de los tipos y junto al que ya estaba bolsiqueando a la víctima, lo despojan de todo lo que pueden. Para los segundos, ambos van a retirarse en direcciones distintas. La víctima intenta incorporarse, pero no lo logra. Los que llegaron de apoyo para el robo, se percatan que equivocaron el camino y dan la vuelta para volver a pasar por donde estaba la víctima. Y así se retiran impunemente, tras haber cometido su delito. Pero tarde o temprano, pagarán por su fechoría. Bueno, aquí tenemos que despedir esta edición especial por nuestro quinto aniversario de Alto al Crimen. Han sido cinco años llenos de muchas experiencias y aprendizajes, de mucho trabajo y, por qué no decirlo, de sacrificios. No ha sido ni será fácil, pero la entrega y perseverancia que nos caracteriza no permitirá que claudiquemos hasta conseguir disminuir realmente los índices delincuenciales en nuestro país. Gracias por acompañarnos durante estos cinco años, ya que sin tu confianza y preferencia no hubiera sido posible cumplirlos. Un abrazo fraterno a todos los que nos ven en el extranjero a través de Sur Perú y, por supuesto, a nuestros seguidores por Internet. Dios mediante, nos reencontramos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Alto al Crimen llegó gracias a... Algo grande está pasando. Es la nueva red 4G LTE de Claro.